La mano visible. La autogestión como forma de soberanía. Canva Cooperativa. Nos dedicamos al análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento, capacitación, auditoría y evaluación de sistemas de información. Desarrollamos programas educativos de capacitación docente, planes de estudio y currículas para la formación en tecnologías de la información y comunicación, pensamiento computacional, proyectos artísticos tecnológicos. Diseñamos y desarrollamos plataformas virtuales educativas. Entendemos que la autogestión nos permite cierta autonomía a la hora de tomar decisiones, aunque esto muchas veces esté en tensión con el mercado laboral y el sector en donde estamos insertes. A diferencia de otros tipos de organizaciones, pudimos definir una serie de condiciones laborales tomando el derecho laboral como piso y pudiendo mejorarlo en aspectos como licencias de maternidad y paternidad, licencias por enfermedades, vacaciones y, por supuesto, el esquema de distribución de retiros, que en nuestro caso es en base a necesidades. También tenemos potestad sobre lo que excede estos retiros. Si tenemos un margen de excedentes, nos ponemos de acuerdo en el destino de los mismos, ya sea repartiéndolo individualmente o invirtiendo en la COPE para proyectar un futuro juntes. Por otro lado, podemos también decidir para quién trabajar. Muchas veces elegimos los clientes no por el rédito económico, sino por lo que significa trabajar con ellos, como es en el caso de universidades, organizaciones sociales, mutuales, cooperativas, etc. A su vez, elegir los proyectos en los que trabajamos nos permite tomar dimensión de la importancia del trabajo que realizamos, a qué rubro contribuimos, cómo potenciamos a otras organizaciones, qué aportes tenemos para hacer desde nuestro lugar a la sociedad que nos rodea. Venimos de la universidad pública, de la universidad de la calle, de las comunidades del software libre, de la capital y el conurbano, de las que siempre soñamos con una cooperativa, de las que conocimos el cooperativismo en Cambá, de las que fue nuestro primer trabajo, de las que de tan quemados que estábamos trabajando bajo patrón, queríamos explorar otras formas. Venimos de la música, del arte visual, de la docencia, de los videojuegos, venimos de internet y de la vereda. Vamos hacia la gestión colectiva de los recursos que son producto de nuestra actividad laboral, poniéndolo ojo en las estrategias que nos aseguren la reproducción de la vida, es decir, soluciones para viviendas, cuidados, formación, etc. Buscando soluciones colectivas para problemas individuales. Vamos hacia buscar la forma de agregar valor en los emprendimientos productivos de los territorios que habitamos, sabiendo que la gestión de la información es importantísima y que el acceso a soluciones de software muchas veces es difícil, ya sea por costos o por conocimiento. Desde nuestro espacio educativo, nos gustaría colaborar en achicar la brecha digital, que como tantas otras brechas, deja fuera personas y recorta derechos. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook como Cambalab, en Instagram y Twitter como Cambacop, y nuestra web es cambac.coop. Si bien nuestro trabajo es para clientes específicos, podés encontrar el software libre que producimos en nuestro repositorio de GitHub, en github.com barra cambalab. Y también podés encontrarnos en los espacios abiertos de tecnología, donde compartimos el conocimiento de manera solidaria y con amor. La autogestión colectiva nos permite intercambiar formas de pensar, debatir, discutir, acercar posturas, encontrar distintas alternativas para un mismo problema. Es una forma de no alienarnos en el día a día. Neto Licursi. Cambá Cooperativa. La mano visible. La autogestión como forma de soberanía.